¿Fosfina? ¿Microorganismos? ¿Vida en Venus? Quédate aquí que una especialista argentina nos va a contar todo esto con lujo de detalles. Estuvimos hablando con la doctora Jimena Abrevaya, doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires y especialista en astrobiología, una argentina número uno dedicada a estos temas que nos contó qué es esto de la existencia de fosfina en Venus y todo lo que eso implica en la posibilidad, quizás más adelante podremos comprobarlo o no, de nada más ni nada menos que existencia de vida microorganica en el planeta Venus, nuestro planeta vecino. Bueno, como dijimos íbamos a entrevistar a la doctora Jimena Abrevaya, una argentina que hace muchos años está trabajando en el área, aunque es joven, en el área de la astrobiología, un tema realmente que es, al menos en lo que a mí respecta, es apasionante. Así que, bueno, Jimena, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por tu tiempo, estás en el exterior en este momento, trabajando. Sí, en este momento estoy trabajando en Austria. Tengo una colaboración ya desde hace muchos años con científicos de este país y bueno, estamos trabajando juntos en algunos proyectos. Bien. ¿Sos de Buenos Aires? Nací en Buenos Aires. Ah, está bien. Y después desarrollaste tu carrera en el área de las ciencias biológicas, en la UBA. Sí, estudié ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y bueno, había empezado la carrera con una idea que no estaba relacionada a la astrobiología para nada. Y bueno, después eso fue algo que surgió más hacia el final de mi carrera, la idea de hacer algo más vinculado a la astrobiología. O sea, si bien de chica, como muchas personas, era muy fanática de Carl Sagan y de la serie Cosmos y era chiquita y bueno, miraba Cosmos en la televisión y me fascinaba. Había ya algo en vos del tema del espacio que te gustaba y lo pudiste de alguna manera switchear con la biología. Exacto, o sea, la biología también era algo que me interesó siempre y bueno, tuve la suerte de poder combinar estas dos cosas. Claro. Bueno, con Jimena nos conocemos de algunos lugares en común, hemos estado en algún que otro programa de televisión compartiendo estos temas que tanto nos gustan, pero sinceramente yo, por ejemplo, cuando estaba preparando esta charla con vos, me puse a leer el título de tu tesis doctoral, que no lo conocía, por cierto. Bueno, les cuento cuál es la tesis, el título de la tesis. Efectos de la radiación ultravioleta sobre los microorganismos para la elaboración de modelos de habitabilidad y búsqueda de formas de vida simples en planetas solares en planetas solares y extrasolares. La verdad que el título, ya de por sí, es apasionante. Nos podés contar, bueno, y un punto importante, que estábamos hablando con Jimena incluso antes de la entrevista en sí misma, fue la primer tesis doctoral en astrobiología en Argentina. ¿En qué consistió tu tesis? ¿Qué fue lo que abordaste? Bueno, mi tesis tuvo varias partes en realidad y varios temas, pero bueno, en líneas generales se basó primeramente en el estudio de cómo la radiación ultravioleta de las estrellas puede limitar la posibilidad de encontrar vida en un planeta, o de que exista vida en un planeta. Y en particular, en el tema de la tesis nos focalizamos en un tipo de estrellas que se llaman estrellas M, que son estrellas más frías que el Sol y son estrellas muy abundantes en el universo. Y además tienen la particularidad de que al ser estrellas más frías, los métodos de detección de planetas permiten detectar más fácilmente planetas fuera del sistema solar orbitando estrellas. Entonces, se han encontrado muchos planetas extrasolares que orbitan alrededor de estrellas M, y eso hace que sean muy interesantes para ser estudiadas, porque uno quiere saber si la radiación ultravioleta que emiten estas estrellas puede limitar las chances de que haya vida en un planeta. A eso se le suma el hecho de que, por ser estrellas más frías, lo que se llama la zona habitable, que, bueno, usualmente la zona habitabilidad, refiere a la región alrededor de una estrella donde uno puede encontrar agua líquida en la superficie del planeta. Como son estrellas más frías que el Sol, entonces esa zona habitable está más cerca del planeta. Entonces hace que esa radiación ultravioleta que pueda estar emitiendo la estrella llegue con más potencia, digamos, a la superficie. Y otro hecho más es que estas estrellas emiten usualmente, tienen, digamos, un tipo de eventos que podríamos llamar explosivos de alguna manera, que son emisiones repentinas y muy grandes de energía, que se llaman flares o fulguraciones, como los que existen en el Sol. Pero, bueno, en el caso de estas estrellas pueden llegar a ser más potentes y además por el hecho de que estos planetas, digamos, están más cerca de la estrella cuando están en la zona habitable, estas fulguraciones o flares pueden tener más influencia, digamos, en la superficie del planeta y en la potencial vida que pueda existir, ¿no? Entonces, bueno, parte de la tesis consistió en comenzar a estudiar este tema desde un punto de vista experimental, además, que es algo que no se había hecho antes, porque antes se habían hecho algunos estudios, pero eran más bien teóricos. Entonces, bueno, esa fue una parte, empezar a ver eso, que, bueno, en realidad fue un tema que después seguí, mucho después de mi tesis doctoral y actualmente es un tema de investigación para mí. Hace poco publicamos un paper, una publicación científica relacionada a este tema, precisamente, que fue, digamos, un poco poder haber tenido la oportunidad de desarrollar este tema mucho más que lo que lo hice durante mi tesis doctoral. Y, bueno, llegamos a unas conclusiones muy interesantes, que, bueno, si te interesa después te cuento. Pero, bueno, esa fue una parte de la tesis. Otra parte de la tesis tuvo que ver con estudiar o evaluar posibles métodos para detectar vida en otros planetas, en particular, planetas, digamos, del sistema solar, es decir, métodos que son llamados métodos in situ. Eso quiere decir que uno podría viajar, por ejemplo, con una sonda, perdón, a un planeta como Marte y uno podría hacer algún tipo de medición ahí. Y, bueno, entonces, digamos, utilizar esos métodos en el planeta que difieren de los métodos indirectos, ¿no? Que son los métodos que se usan para planetas extrasolares, por ejemplo, donde uno ya no tiene la posibilidad de llegar con una sonda. Entonces, bueno, en ese tema en particular trabajé en lo que se llaman métodos bioelectroquímicos. Es algo así como métodos que, digamos, tienen en cuenta una propiedad fundamental de la vida, que es el metabolismo, es la capacidad de intercambiar materia y energía con el medio, es algo que creemos es una propiedad, podríamos llamarlo universal de la vida, porque, bueno, no... O sea, es difícil extrapolar hacia fuera de la Tierra, ¿no? Con las licencias del caso, digamos. Con las licencias del caso, pero bueno, es un método que uno podría llegar a pensar que podría existir en la vida en general, dentro y fuera de la Tierra. Y en estos procesos, digamos, electroquímicos, uno lo que detecta es, bueno, una especie de intercambio de electrones que hay en esos procesos metabólicos, y uno tiene la posibilidad de sensar, la posibilidad de ver, digamos, en la muestra, si puede haber vida o no. Esas celdas bioelectroquímicas que utilicé son parecidas a lo que uno podría conocer comúnmente como una batería o una pila, o sea, uno puede medir, en cierta medida, electricidad que se produce a partir de estos procesos, y bueno, eso da una señal, y bueno, uno puede detectar esa señal, y saber si una muestra tiene, digamos, seres vivos, que bueno, en la astrobiología en general cuando hablamos de vida, estamos más bien refiriéndonos a formas de vida microscópicas, ¿no? Claro. Es ese tipo de vida que apuntamos a detectar en principio. Entonces, bueno, no podría detectar, por ejemplo, vida como microorganismos o bacterias, lo que más nos resulta familiar son las bacterias, probablemente a la gente resulta más familiar hablar de bacterias. Y bueno, esa fue otra parte, y después otra parte tuvo que ver con, digamos, algo que se llama panspermia, es una teoría que postula que podría existir transferencia interplanetaria de vida, en el caso que, digamos, evalué durante mi tesis, fue considerar la posibilidad de litopanspermia, eso quiere decir que la vida podría ser transportada a través de meteoritos, por ejemplo. Y en ese caso también me focalicé en la parte de la radiación, que es algo que también me interesa mucho, y ver cómo la radiación puede limitar las chances de que este proceso se produzca en cuanto a que ese proceso de panspermia tiene un paso que es el viaje interplanetario de ese meterito entre un planeta y otro, en el espacio donde está expuesto a condiciones muy extremas, entre ellas radiación, y bueno, ahí lo que hicimos fue evaluar, digamos, la posibilidad de que los microorganismos sobrevivan a un paso de litopanspermia en este paso en particular interplanetario, y estando expuestos a radiación del espacio, también, digamos, el tema de la radiación ultravioleta, pero en el rango de ultravioleta extremo, ¿no? Es un rango que está particularmente en el medio interplanetario, porque, bueno, por cuestiones físicas, no lo tenemos en la superficie de los planetas, porque es absorbido por la atmósfera. Claro. Entonces, bueno, ahí hicimos experimentos en un acelerador sincrotron que estaba, debería decir estaba, en Brasil, todavía sigue estando, pero bueno, ya no funciona más, lamentablemente, porque fue reemplazado por otro acelerador sincrotron más grande. que, bueno, lamentablemente no tiene los mismos rangos de energía para trabajar, tiene rangos más altos, y bueno, no existe más esa posibilidad de hacer experimentos ahí. Pero bueno, tuvimos esa chance y bueno, fue muy interesante. Seguro. O sea que tu tesis doctoral incluyó, de alguna manera, como diversos paquetes dentro del amplio mundo, digamos, de la astrobiología. Hoy en día, ¿continuás, digamos, con esas líneas de trabajo o con algunas de ellas o estás en otras áreas, digamos, de la astrobiología? Sí, continúo con algunas de esas líneas y también estoy, digamos, un poco en otras áreas. También, digamos, durante mi tesis había comenzado a trabajar con microorganismos que se llaman arqueas, que son parecidas a las bacterias, pero tienen algunas diferencias y en particular con arqueas que viven en ambientes hipersalinos. Es decir, en ambientes donde hay mucha cantidad de sal, salinas, lagunas, hipersalinas. Y esos ambientes son interesantes porque son ambientes extremos y, por ejemplo, sabemos que en Marte hay ambientes hipersalinos. entonces resulta de interés estudiar el ejemplo que tenemos en la Tierra de esos ambientes hipersalinos como para poder hacer una extrapolación a los ambientes de Marte y adicionalmente a eso estudiar cómo es la vida en esos ambientes para también poder saber cómo podría ser la vida en Marte en ambientes similares. Entonces, bueno, uno de los temas que, bueno, comenzó un poco en la tesis pero no con tanta fuerza y que ahora adquirió más importancia es el tema de los ambientes hipersalinos y también, digamos, dentro de los ambientes hipersalinos unos cristales que se llaman alitas que son cristales de sal, la sal común, cloro de sodio, la sal que usamos para cocinar. En el ambiente o sea, están estas sales y, bueno, lo que vemos, por ejemplo, en algunas lagunas donde hay mucho cloruro de sodio, esta sal, lo que sucede es que cuando el agua se evapora por procesos naturales, por ejemplo, por cambios estacionales, por ejemplo, en el verano, en lugares, por ejemplo, pensamos en lugares como en desiertos o zonas, digamos, zonas desérticas en África o semidesérticas donde hay estas lagunas hipersalinas, también en Chile, por ejemplo, en el desierto de Atacama, en ciertas épocas del año, esas lagunas empiezan a perder agua y el agua se evapora y al evaporarse se forman naturalmente estos cristales, entonces, los microorganismos que están viviendo en esas lagunas quedan atrapados adentro de los cristales. Y bueno, o sea, se han hecho muchos estudios, o sea, para ver cómo esos microorganismos quedan atrapados adentro de esos cristales, adentro de burbujas, de líquido, y bueno, lo interesante de eso no es solo ver este proceso en tiempos, digamos, actualmente, sino que esos fueron procesos también que ocurrieron en el pasado, hace millones de años, y entonces, por ejemplo, se han encontrado microorganismos aislados de estos cristales de sal que tienen millones de años. Increíble. Entonces, uno puede pensar en la posibilidad de que esos cristales de sal de alguna forma sirven para preservar formas de vida microscópicas, y bueno, eso es uno de mis temas de investigación actual, por ejemplo, ver cómo esos cristales de sal podrían preservar la vida, cómo podrían ser esos cristales de sal en Marte, si podrían existir o no, si podrían proteger a la vida en Marte, vida que pudo haber estado en el pasado, en Marte, porque bueno, pensamos que Marte en el pasado tuvo condiciones más óptimas para la vida, entonces, de alguna manera se podrían haber preservado esos microorganismos en cristales de sal o remanentes de esas formas de vida, ¿no? Eso es uno de los temas también que desarrollo actualmente, y bueno, continúe, por supuesto, con el tema de la radiación ultravioleta, como comentaba antes, y bueno, también otros temas que van surgiendo permanentemente, ¿no? Porque esto es, digamos, es bastante, ¿cómo decirlo?, bastante flexible las temáticas, porque de repente uno empieza a investigar en un tema y se van abriendo nuevas preguntas, ¿no? Entonces, a partir de esas nuevas preguntas, uno va abriendo distintos caminos y comienza a investigar de repente distintos temas. Ya que mencionaste Marte, ¿sí? Porque cuando uno piensa en búsqueda de vida extraterrestre, ¿sí? Microorganismos en el sistema solar, por ejemplo, bueno, Marte es un candidato obviamente como lugar a ser investigado, también se pueden pensar en las lunas heladas de Saturno y de Júpiter, como los lugares, digamos, más usuales en los cuales al menos uno que no está en ese tema lee, escucha, ¿sí? A ustedes, los especialistas en esta área. ¿En ese contexto fue una sorpresa el trabajo recientemente publicado sobre Venus y esa probable existencia de fosfina o era algo que lo tenían ahí en mente? Bueno, es bastante difícil de responder esa pregunta porque, bueno, en cuanto a la fosfina en sí misma sí fue una sorpresa, digamos, después en cuanto a la posibilidad de que haya vida en Venus, en realidad, bueno, eso es bastante cuestionable porque, digamos, la presencia de este gas habría que ver realmente si significa que se debe a la presencia de vida o no en Venus. Digamos, hay diversidad de estudios hechos en Venus que, bueno, todos apuntan en aquel lugar más probable para que, digamos, el nicho más probable para que haya vida en Venus es la atmósfera. Desde ese punto de vista, digamos, estaría coincidiendo de alguna forma, pero el tema es que, bueno, habría que ver realmente si esa fosfina es un indicio de vida o no, porque, bueno, podría deberse a un proceso no relacionado con la vida. Claro, un proceso abiótico, digamos. Un proceso que se llama abiótico, exacto, no relacionado con la presencia de vida. Entonces, bueno, en realidad con Venus hubo como, como, yo diría, como distintas épocas en cuanto al interés que hubo sobre Venus. En los años 60, 70 comenzó a haber interés sobre estudiar Venus y ver las posibilidades de que haya vida en Venus que, bueno, fue algo que se prolongó en el tiempo más o menos hasta los años 80 con las ondas Venera, por ejemplo, que envió Rusia y después es como que un poco se empezó a perder el interés en Venus y de hace un par de años atrás es como que ese interés volvió de alguna forma, como que se empezó a estudiar Venus cada vez más de nuevo y se empezó como a reconsiderar como el lugar potencial para buscar vida y bueno, o sea, desde hace un par de años hacia este momento empezaron otra vez a surgir investigaciones y yo creo que esta investigación que se hizo sobre la fosfina tiene que ver también con eso, con reconsiderar a Venus como un planeta potencial para... Exacto. Cuando sale esta novedad en toda la prensa mundial, bueno, te hemos escuchado y una de las cuestiones en las que más hice hincapié que me llamaban la atención eran unos comentarios tuyos al respecto de que cuidado, la fosfina aquí en la Tierra en cuanto a que sea un biotrazador no está comprobado que la fosfina pueda ser digamos producida por descomposición de materia orgánica, o sea que todavía quedan algunos trabajos por hacer para realmente estar seguros de que la fosfina pueda ser creada como proceso digamos de vida. Sí, en realidad en la Tierra se ha estudiado el proceso de producción de fosfina que bueno digamos se cree que hay microorganismos responsables de producir este gas el tema es que sí, como bien decís no se ha explorado completamente en profundidad cómo es que los microorganismos producen la fosfina entonces bueno se necesitaría saber todavía un poco más profundizar un poco más en cuáles son los mecanismos hay evidencias que son de alguna forma podríamos llamarlo indirectas de que los microorganismos están produciendo la fosfina en la Tierra y eso es porque bueno se han tomado por ejemplo muestras de lugares como pantanos o sea los lugares donde se ha visto mayor producción de fosfina son lugares donde hay bajas concentraciones de oxígeno y hay descomposición de materia orgánica entonces bueno los microorganismos al parecer están ahí digamos activamente produciendo este gas y bueno se tomaron muestras de esos lugares y se midió la producción de gas en condiciones del laboratorio digamos con sensores se hizo digamos se hicieron mediciones y se vio que se producía el gas y también se vio que en esas muestras había microorganismos pero faltaría saber exactamente cuáles son las rutas nosotros decimos las rutas bioquímicas los caminos bioquímicos que hacen que esos microorganismos produzcan la fosfina entonces sí desde el punto de vista biológico también sería necesario profundizar un poco más pero bueno también he leído en las últimas semanas algunos comentarios de algunos otros investigadores que dicen que bueno tal vez no sería tan improbable tener una producción no biológica abiótica de fosfina en Venus y yo creo que muy pronto van a salir trabajos proponiendo mecanismos de producción de fosfina que no son biológicos entonces creo que tenemos que todavía esperar un poco seguro para poder sacar conclusiones tengo entendido que hay otros lugares del sistema solar en donde justamente existe esta molécula y precisamente originada no por procesos biológicos ¿nos podés contar un poquito al respecto? Sí, bueno un ejemplo que tenemos de producción de fosfina que no tiene que ver con procesos biológicos justamente es el que tenemos a partir del hallazgo que se hizo de fosfina en Júpiter y Saturno fue un hallazgo que se hizo hace varios años atrás y lo que se vio es que la fosfina se produce en estos planetas debido a las condiciones físicas y químicas que los planetas tienen digamos por esas condiciones ese gas es producido y en ese caso no está vinculado a la presencia de vida entonces bueno ese es un ejemplo que podríamos tomar como producción de fosfina a partir de procesos no biológicos sin embargo bueno no podríamos extrapolar esos mismos procesos a Venus porque Venus tiene condiciones muy diferentes a Júpiter y a Saturno pero bueno nos da una idea de que los procesos abióticos de producción de fosfina existen y serían posibles también en Venus no a través del mismo mecanismo quizás otro mecanismo pero sería otra posibilidad y la cantidad de fosfina en Venus creo haber leído que se encontraron con que era una cantidad considerable digamos y que eso de alguna manera había llamado la atención o sea era significativa la cantidad de trazas de fosfina que habían encontrado en este planeta sí con respecto a la cantidad de fosfina que hay en la tierra por ejemplo es muchísimo mayor pero bueno sin embargo otros científicos piensan que bueno quizás sería relativamente esperable poder encontrar esas cantidades aún por procesos no biológicos también otra cosa que se planea hacer calculo que en el corto plazo es volver a repetir estas mediciones para realmente verificar que esa molécula está ahí este gas está en Venus bueno porque sería bueno poder volver a chequear y también habría que chequear que existe el gas en estas concentraciones que se detectó en teoría se planea hacer unas mediciones con otras otras longitudes de onda esto es bueno más técnico quizás otras longitudes de onda diferentes en el infrarrojo por ejemplo se puede también ver esta molécula entonces bueno es como que se planea hacer una medición que difiere de la forma en que se midió previamente entonces bueno es como una forma de medir independientemente si existe gas en la atmósfera de Venus en el infrarrojo mencionaste o sea que ahí hay me imagino mucha expectativa con lo que pueda ser observado a través del nuevo telescopio espacial de James Webb que va a ser muy sensible en ese rango sí sí digamos hay ahora muchos instrumentos que permiten hacer ese tipo de mediciones así que me imagino que sí que bueno sería una posibilidad hacer una medición con ese telescopio en ese camino de Venus desde tu punto de vista cuáles pensás que son los los próximos trabajos o los próximos proyectos a desarrollar digamos para tratar de avanzar en este sentido bueno en cuanto a la detección de vida en Venus por supuesto todo esto también hizo que todavía incrementara más el interés en estudiar Venus entonces ahora por ejemplo se han generado algunos trabajos proponiendo bueno sondas enviar sondas a Venus a la atmósfera de Venus para bueno hacer distinto tipo de mediciones y bueno ver si se puede detectar vida en Venus también con respecto al tema particular de la fosfina bueno también ver qué mecanismos alternativos podrían producir fosfina que no son biológicos entonces bueno eso y después otras otras investigaciones que ya se vienen haciendo por ejemplo bueno ver las limitaciones que podría tener esas posibles formas de vida en la atmósfera de Venus digamos dado que bueno es un ambiente extremo también no la atmósfera no es que por no estar en la superficie estar digamos lejos de de semejante digamos semejantes temperaturas es que esas condiciones son digamos no no extremas son condiciones muy extremas también digamos con ácido sulfúrico y bueno son condiciones que uno podría considerar adversas pero bueno uno tampoco puede descartar la presencia de que haya vida entonces bueno hay muchos estudios digamos apuntando a eso a ver cuáles serían las limitaciones de que pueda haber vida en la atmósfera ¿crees que nuestra generación sea la que descubra vida más allá de la tierra? es una pregunta difícil de responder creo que creo que todavía falta mucho para para eso y la última si tuvieses que pensar en un lugar en donde probablemente podríamos llegar a descubrir vida que puede ser el sistema solar ¿qué lugar sería ese? ¿cuál es el lugar más potable que vos consideras bueno esto es una es una impresión puramente personal sí por supuesto desde ya yo creo que Marte es uno de los mejores candidatos para detectar vida no solo porque las condiciones digamos nos abren la posibilidad de pensar de que puedan haber chances de que haya vida ahí sino también porque ya se hicieron muchos estudios sobre Marte es un lugar que se ha explorado bastante porque tenemos la posibilidad de viajar ahí al menos por ahora con sondas no sabemos si más adelante podrían haber días estipulados porque bueno también se planea en algún momento hacer una misión donde se puedan retornar muestras a la Tierra y si bien con el caso de Venus podríamos tener chances similares digamos respecto a la que también es un lugar relativamente cercano bueno yo creo que desde el punto de vista biológico yo creo que Marte tiene más chances de ser un posible lugar para que exista vida más que otros genial bueno Jimena que continúen tus éxitos que por cierto son muchos ya y muchísimas gracias por tu tiempo muy generoso de tu parte muchas gracias cuídate y que sigas bien hasta pronto gracias igualmente chao hasta pronto no no Gracias por ver el video.